Comisiones Obreras y UGT han valorado conjuntamente este viernes la futura reforma laboral prevista de aprobación en los próximos días. Esta reforma, según el secretario general de UGT, supone algo histórico tras la eliminación de los derechos de los trabajadores en anteriores reformas. Yo creo que es obligación de los políticos de este país, y digo obligación de los políticos de este país, de los políticos democráticos, de este país, en votar a favor de esta reforma laboral. ¿Reforma que posiblemente queden cosas pendientes? Sí, sí, no nos vamos a engañar, sí. Entendemos desde la Unión General de Trabajadores que todavía los despidos son baratos, sí, sí, pero es un paso. Por ese motivo, Francisco José Sánchez ha señalado los datos de nuestra provincia por los que es importante que esta nueva reforma laboral salga adelante. La temporalidad en Guadalajara, el daño que está haciendo y que diariamente conlleva a una inestabilidad a los trabajadores y trabajadores, es enorme. Pero a más a más, a más a más, esa temporalidad que crea inestabilidad, crea desigualdad, más del 90% de los contratos que se hacen en Guadalajara, hay que recordar que están en fraude de ley actualmente, con la reforma del año 2012. Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras ha recalcado la mejora de las condiciones laborales para trabajadores más precarios. Eliminación del contrato de obra y servicio que padecían sobre todo mujeres y jóvenes, creo que es una muy buena noticia, era un nicho de fraude evidente, y además el control del contrato eventual, que luego también le tendremos que dar una continuidad en la negociación colectiva a esto, va a hacer, creemos que va a hacer, estaremos vigilantes para ello, que la temporalidad se reduzca. La aprobación de esta reforma laboral pretende devolver los derechos a los trabajadores, ya que, tal y como indican UGT y Comisiones Obreras, solo en nuestra provincia el 6% de los trabajadores tienen un contrato de trabajo indefinido.